¡Suscríbete al canal! 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 para que ella sepa el que más se ría ese que le van a hacer coro yo estaba explicando cuando pasó el problema tuyo y mío que no fue con el problema él yo no lo conocía fue con otro pana ¿sí o no? gracias ¿qué pasó con Papera? porque ustedes eran una pareja perfecta tenían un perrito tenían, ¿qué te digo? una repisa tenían dos calderos ¿qué sucedió, Pamela? problemas ¿problemas de cuáles? ¿de qué tipo? porque ustedes por eso yo no creo en amor de redes ¿cuál fue el primer huevo que él puso en tu vida? pero Pamela Pamela, mira antes de que tú llegaras él dijo que tú pusiste un huevo ahora tú dices que fue él que puso ¿quién fue que puso el huevo? no, porque él sabe tú te acuerdas la vez que terminamos que subimos que él subió un post y que habíamos terminado dile a él que te cuente qué fue lo que pasó una conversación con una mesera la mesera me reservaba en Esparta normal dejate de eso y por qué bárrate las conversaciones de las reservas ya ah, viste yo creo que este es el momento de ser sincero sí, 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 es verdad que no ustedes no están juntos ustedes no están juntos ¿qué pasó con la mesera? no hubo nada no hubo nada bueno, no tenemos que saber quién es la mesera pero que espérate, espérate que te responda ella ella hablaba escúchame que te responda ella que te responda ella en algún momento yo salía solo sin ella para ninguna niña él salió par de veces a ver a su chica tú saliste solo alguna vez nunca ¿quién miente entonces? pero que él salía solo o sea, el detonante Pamela de que papera pasara mejor vida la relación entre ustedes fue un whatsapp o una mesera ese era el nivel de confianza eso es bulto todo pues eso no fue el 2021 estamos en el 2023 se puede saber todavía diga que ella diga que tenía eso no deje su cuento que usted tenía ese día su vaina caliente y quería chocar bájese que lo veo como muy alteradito como que te me bajas un poquito como que te veo como alterado como que me sube la voz y no me gusta eso porque yo te estoy respetando dale, habla perversa oye ey ¿qué es lo que? sí, te escucho dale ¿qué es lo que? que te estoy escuchando tú puedes decir mi amor que decía el texto más o menos la conversación con la mesera él sabe yo no tengo que decirlo no, no, no usted tiene que hablar no, en ese momento ellos estaban hablando de mesa pero él la tenía el chivay de todo y la conversación él la había borrado todita con ella pero como tú sabes que él borró conversaciones ¿cómo tú sabes? porque no estaban las conversaciones que él decía que él reservaba con ella entonces yo le pregunté a él ¿tú la conoces a ella? y él me dijo no y se la mostré y le dije ella es fulana de ahí y él me dijo que no y después cuando ya él dijo bueno, es verdad ya ella sabe todo ahí él tú sabes, cantó señores, somos 67 mil délenme a me gusta hay llamada millonaria hoy sí llamada millonaria délenme a me gusta esto no está claro vamos contigo ahora que tú te lo estás ganando fácil ahí en ese equipo ¿no? ¿no? yo no te lo voy a ganar tan fácil no había un nivel de confianza Pamela de dar una oportunidad si hubo algo ¿verdad? ¿sí o no? estaba ella en un live te voy a explicar cómo fue estaba ella en un live en TikTok haciendo batalla déjate que te cae la pantalla sin mencionar nombre pásame la iPad bebé ok voy yo a buscar la iPad pan cuando ve la iPad conversaciones de las 3 y 4 de la mañana ese día ella no sé o sea estaba el WhatsApp web conectado no, no, no el Instagram ajá, el Instagram tú sabes por ejemplo tú puedes borrar la conversación pero se queda así se queda la notificación aquí ella borraba la conversación pero se quedaban ahí cuando yo voto digo yo yo voto dije yo ok yo y eso eso tiene que ser viejo yo viejo de las 2 de la mañana no pero que venme a explícate cuando le doy al chat bam se cerró todo la conversación en blanco bueno pero hay un empate entonces empate no yo gané un empate lo que pasó fue que él se llenó mucho de odio y abandonó ok porque yo me quedé pero él no pudo él no aguantó ok mira esto los dos se enojaron y se separaron pero ninguno vio nada porque este entró estaba en blanco la conversación yo sí yo sí yo sí tuve una conversación que diga que que diga diablo como era que decía que el mejor sexo de tu vida te lo daré mentira el mejor que diga que diga que diga que diga que el mejor sexo de tu vida te lo daré y después diga escúchame después diga relacionó a la foto que mandaste pero no pasó no pasó nada no pasó nada gracias a Dios pero envió una foto ey 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 una vaina pero envió una foto quien fue el que te mandó quien fue el que te mandó ese mensaje vamos a le bloquear después a otro Pokémon y la vamos a sentar donde está él no 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 quien te manda pero he conocido no tiene como 200 seguidores así mismo lo conocí yo a él ¿y qué tiene que ver con ser los seguidores con ser una persona importante o no? no pero eso mismo después dame un sorriso y después anda en rututeo ok independientemente que tú te lo estás ganando suave bonitillo yo creo que hay amor todavía no nada de eso si tú lo quieres ¿qué tú crees? yo apoyo eso tú apoyé mira yo oye te lo 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 mírame en lo más profundo me voy a dar una república analizando el meollo del asunto en lo más profundo de tu corazón papá en lo más profundo papá tú la quiero que sea un chinga hasta un hombre diga la verdad diga la verdad en serio no real o sea la quería la media pero no yo la saqué yo la saqué de mi corazón real ¿tú crees que toda esa pelea que tenía ella contigo y todo ese vayan era tapando lo que ella estaba haciendo ¿cómo fue? repite cuando ella te martillaba que tú estabas hablando con la mesera y bueno ella te estaba peleando era para tapar lo que ella estaba haciendo no que realmente en esos tiempos ella no andaba así porque yo lo noté porque tú no notas cuando una gente está rara si tú vas a ir con una discoteca de 12 a 2 de la mañana 7 veces al baño dime y después vamos después escucha ¿cómo fue la mera? ¿cómo fue? después vamos para escúchame después vamos para un privity uno está ingiriendo líquido después vamos para un privity y va a hacer pipí escúchame vamos para un privity y se queda afuera ¿qué significa eso? diablo pero qué hombre ni más hablador el día de gol no te quedaste afuera el día de gol no ay no falso también una pregunta muy importante el dolor que tiene papera es porque tú leíste que decía que el mejor sexo de su vida ella lo tuvo con otro hombre y no contigo no que iba a tenerlo no no él le dijo el mejor sexo de tu vida te lo daré eso fue lo que te lo daré ¿por qué lo que tú estás peleando si no se lo dio? ni me lo ha dado el marido tuyo una tipa que le diga te guarda la mejor mamá de tu vida que él le diga ven bebé dámela no te va aquí ya bueno pero yo le dije eso ella no es culpable nadie le dijiste ay oiga y qué fue lo que hizo le mandó la foto ahí fue que le mandó la foto cuando dijo así de todo esa gente hablando de todo papera ese fue el detonante ya entre ustedes dos pero qué más pasó entre ustedes dos no oye eso fue el quille ajá entonces cuando tú pones un huevo ¿qué es lo que tú haces? arreglarlo sí ella ahí fue lo que hizo de todo dijo bueno ahora yo voy a hacer esto ¿quién pegó el primer cuerno real aquí? papera eso mismo papera ¿quién pegó el primer cuerno? fui yo así mismo vamos a discutir no no pero aquí él lo sabe 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 que él se iba a ir para allá para vos amito que yo pegué el primer cuerno I'm sorry te impapero lo de eso pegué el primer cuerno eso iba para vos tomera ¿y tú la vas a creer? ay ayúdenme una vaina ¿cómo tú conoces al bonitillo? después ¿dónde? por Tito a los dos días ay Dios mío oye yo salí pero no fue la vaina ¿dónde tú conociste a Chupa Homera? real es que después yo me sigo en Instagram yo la vi en TikTok ¿en TikTok fue? sí no fue en la discoteca un marzo bien en la discoteca ya te pasó el número no nada de eso ¿cómo fue la vaina entonces? ¿cómo se liga en TikTok real? ¿cómo es la vaina? no se liga en TikTok por Instagram ¿en TikTok no se liga? ¿y con quién? no yo no sé yo no uso eso es que en TikTok tú vas para Instagram ah ok tú el ganado tú hablabas con ella cuando todavía ella estando con con un papera no pero fue ella la primera que hizo el acercamiento porque tengo entendido que sí Pamela ¿por qué tú le tiraste a él? si tú sabes que tú tienes problemas tú le seguiste a él ¿por qué tú lo seguiste? no pero que ya yo ese muchacho había desbaratado el mundo ya cuando yo me metí con él en verdad él lo sabe él me tiró porque tú sabes él sintió la tensión y de una vez me tiró Pamela tantos hombres buscando la tensión tuya saludos en el super chat a Misael Blanco dele a me gusta llamada millonaria en breve dele a me gusta somos no 21 mil ¿cuál es tu talento? real ¿qué tú entiendes que tú tienes? ¿cuál es el zapil tuyo? ¿cuál es tu talento? no sé ¿tú tienes que tener algo? no tengo nada cualidades cualidades ninguna no me tiren no me tiren yo tengo una inquietud ¿qué tiempo te duró? ¿por qué tú estás tan arrogante? ¿por qué? yo no te he arrojado dígalo arrogante de que tres tigres le tiran eso es mentira no sé no sé quizás mi forma mi personalidad porque la gente tiene otra mentalidad de mí hay muchísima gente que piensa que yo soy tú sabes pero después cuando me conocen me dicen no pero tú no eres así tú eres otra persona Pamela ¿cómo tú si este hombre te lleva a su casa no en República Dominicana en Boston Dios mío y tú te quieres escuchen esto en inglés en Boston entonces en Boston tú conociste la familia de él y todos montajes en un avión ¿cómo tú Pamela no buscaron el bajadero de vamos ok tenemos una crisis de pareja vamos a buscar ayuda pero que él no quiso él no quiso porque él sabe que yo lo buscaba muchísimo porque tú lo sabes que yo le escribía por todos lados amítalo yo yo después actuó así después que ella puso su vagina su huevo ella me buscó pero que ella yo no quería nada ya viste tú ves si una persona te traiciona te lo vas a volver a hacer más para adelante tranquila sí sí es verdad claro después que tú doblas tú doblas de nuevo a la izquierda y después a la derecha no le voy a perdonar a ninguna ahora papera no está bien pero yo te perdoné a ti cuando tú pusiste tu huevo con la mesera pero yo te perdoné y te perdoné muchísimo huevo que tú pusiste que tú sabes entonces vamos a ver claro entonces su Pamela no es la mala de esta relación digo vos que en verdad no está bien que un hombre cuando termine con una mujer como tú hiciste con Pamela y luego de tanto tiempo de relación se ponga a decir todas las intimidades con la mujer porque lo que tú empezaste a ser en vivo y a decir no no espérate que va lo tuyo ahora tú empezaste a decir como las cosas que ella hizo a tirar los mensajes todo lo que hiciste tú sabes que fue lo que hiciste eso no estuvo bien porque tú hiciste eso tú te diste un par de tragos o qué pasó ahí tendría que mencionarme la cosa que yo hice mi amor tú sabes lo que tú dijiste no eso va a ser mucho tú no hiciste tú no hiciste ningún en vivo sí muchísimo en esos en vivo tú pusiste pila de huevo como un gallo ponedor yo he visto un par de cositas bueno pero él siempre está poniendo huevo ella dijo señores llegamos a 100.000 los atracadores de agencias no llegan ahí no los veo siganme en Itran estamos casi a los 500 una vaina ¿qué tuviste en el que te gustó? él se parece a Neymar el futbolista ¿no? es lindo ¿y papera? no es lindo también ¿quién más lindo de papera o el bonitillo? los dos son bonitos ok esta pareja ahí lo quiere tener los dos amarrados entonces ¿cómo fue la vaina entre ustedes? ¿cómo fue el ODM el whatsapp ¿dónde fue la primera salida de ustedes? la primera yo lo seguí pero yo nunca le tiré en verdad él tú sabes me respondía la historia así y después él un día me dijo ¿para dónde es? para Ocoa vamos para Ocoa la primera cita pero que en eso a las 12 a la noche ¿qué era eso? ¿qué era lo que estaban haciendo? son las patronales por ahí ah para patronales de Ocoa durísimo exacto y buena no hay más nada que buscar después de ella llevó esa patronal no pero yo yo he visto mucho yo me he tirado esos videos en TikTok y en Instagram y dice que ella se emborrachó como una loca y que durmieron en caballo y no hicieron nada es verdad no hicieron nada anoche pero ¿dónde durmían? en una cabaña es que era bobo para manejar para acá no, no que estábamos borrachos era no, pues estábamos borrachos los dos era la primera cita no, es que yo no le puse ella no me dijo tampoco una pregunta no pasó nada no pasó nada no pasó nada escúzame ¿dónde fue la primera cita con Pospela chupopela? en una discoteca ¿dormías en cabaña? no con este sí con Pospela no pero que no se pasó nada como quieras pero no pasó nada tú puedes dormir donde tú quieras en el hotel de la mole si no pasó nada no pasó nada ¿por qué no pasó nada? ¿por qué no? ¿quién no quiso a los dos? ninguno ninguno quiso pero durmieron abrazados no, él en su lado y yo en mi lado eso no es tan grande yo me volteé compadre ¿no me volteaste? ¿de verdad? y tú no pensaste en Pospela loco cuando tú hiciste eso y yo que no coge pan pues yo que no pues yo pensé pues lo mismo si él y yo somos pan yo digo mire eso no está ¿de qué hablaron ustedes? antes uno dormía uno habla algo hablamos de no fue de él ¿ya? ah fue de los otros que hablaban del otro ¿de qué otro? yo no conocía más gente yo no conocía más gente no, Pospela dijo que tú tenías otro antes de él y duraste un mes porque este te contaba el tiempo y todo ¿quién era ese? qué sé yo yo no sé en verdad de qué es que él está hablando porque en verdad yo me metí fue con él ¿y cuánto tú duraste con él? como dos meses dos meses ¿por qué terminan ustedes entonces? junto a las ellas ¿por qué terminan? no, porque porque él anda muy loco en la calle ajá muy rula diablo no, porque un ejemplo yo salgo pero él anda duro de las dos maneras tú sabes ajá ajá ¿de cuál ese ahí? tensión fiscal ¿la tiene novia y novia? de las dos y de las dos ¿cómo fue? de las dos y de las dos eso es peligroso o sea, muchas mujeres ¿eh? no, no, no no entendía mujeres y ya de las dos y de las dos ¿le encontraste algún algún cuerno a él? no ¿alguna infidelidad? no, pero me decían muchas cosas ¿tú tenías sexo el celular de él? no pero el de papel era así el del pendejo ¿verdad? y pregúntale si le dejaron algo alguna vez de mí por algún día o algo ey señores hemos visto ciento cincuenta ciento cuarenta mil personas ciento cuarenta y cinco mil personas hemos visto los lo infame que puede ser una mujer hemos visto lo desleal lo desleal que puede ser una mujer hemos visto el abuso psicológico de una mujer no tenía acceso al teléfono de este infeliz Benao no tenía acceso al del tigre no, pero espérate espérate resulta que lo que vio fue una mesa preguntándole de una picadera pues rumó al público como la fiscalía actuó contra este y la sante se no, pero espérate 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 ella estaba loca por probar una espada nueva porque eso no pudo ser motivo para terminar una relación no, no, no escúchame porque con papera yo vivía con él con este chamaquito no o sea en verdad tú sabes chamaquito no, pero ¿y qué? no, pero ¿y qué? Pamela somos ciento cincuenta mil ok delante no delante de ciento sesenta y un mil que somos el día de hoy si tú pudieras arreglar con uno de los dos y volver con ninguno ¿por qué? porque exactamente ¿tiene novio también? porque tú no guardas ¿y quién anda guardando los autofocos? ya mira Chupamela una pregunta ¿cuál te gustó más de los dos? ¿y el ñanga ñanga? no, porque espérate ¿cuál te gustó más de los dos? es que tú no vas a comparar dos meses con exacto tú no puedes comparar eso no tiene que ver claro eso no tiene que ver si no duramos más de ahí fue porque le gusta menos ya eso no es nada ey ey eso es de hombre coño eso es de hombre coño eso es de hombre usted ha dado lección coño de caballerismo aquí sí, sí, sí o sea que papera es más duro que tú ¿quién? papera no, yo no sé no, tú lo dijiste tú lo dijiste no, porque hay muchas hay muchas maneras ¿cómo cuál? el trato, la vaina se ve todo eso a mí me gusta que él fue palomo con ella ¿cómo así? fue muy lento fue muy lento muy dócil ¿verdad que sí? fue muy palomo ¿ya lo dijo? no, y segunda ¿y qué? ¿lento cómo fue? de verdad de verdad tú sabes que tú no me ponía mucha atención tú lo sabes y a mí me gusta que ¿era que tú tenías más gatita por ahí? no, no, lo que pasa es que yo no confío una chamaquita que sale todo yo no confío en gente así ¿me entiendes? yo no ponía toda esa tensión dije, dije salí todos los días ¿pero tú tenías miedo? pero que él también salía todos los días no, contigo yo salía por ti yo salgo ¿tú tenías miedo? enamorarte de ella eso mismo no relájelo ¿por qué? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? andaba muy duro antes de pasar todos los días dije que dije que yo no soy un host pero yo no veo un flyer ay mi madre host yo no veo un flyer mierda mierda tengo un pario por allá donde yo no veo un flyer o sea tú te cudes en el host dije que para salir por la calle lo engañaba lo engañaba señores en el super chat joyería Ronnie saludos joyería Ronnie también llamas a for will y mi gente de Kevin Rosales 177 mil de la me gusta llamada millonaria en breve una vaina ¿tú lo amaste a él? no espérate aquí ve en habla bien no ¿tú amas con quien tú estás ahora? ¿cómo así? no tampoco ¿tú no lo amas a él? no o sea el novio tuyo de ahora tú no lo amas no ¿y cómo tú estás con una gente que tú no quieres y amas? porque me hace sentir bien se están conociendo exacto ¿qué tiempo tienen ya ustedes dos? no pues se han conoció mucho no estamos conociendo yo sé que tú amabas a Papera aún tú amas a Papera se han conoció pila ya no ¿ya tú no quieres Papera? no pero él él está todo en verdad ajá Papera recupere su mujer chacho papera recupere su amor perdido yo tengo mi pareja foque ¿eh? tengo mi pareja foque ay 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 una pregunta una pregunta ¿está más buena que Pamela? pero no pero sí que sí es seguro sí que sí lo digo sí ¿está más buena que Pamela? un gran que ver usted déjame verla que la muestre que la muestre que la muestre dame verla yo dame verla yo esa muchacha ya viendo esto no enseña el Instagram no pero date date que la enseñe el Instagram señores no se vale no se vale señores un saludo a Llama Faisán Express en el Super Chat también Omar Fon la marca le manda saludos a Chupamela en el Super Chat dame ver ¿puedo decir? ¿puedo decir? dame ver sí dame verla dame ver Pamela se ve mejor dame ver el Instagram Pamela tú estás mejor una pregunta espera espera ¿qué trabaja ella? Chiquilla ¿qué trabaja ella? por favor que no sea tu tóquita ¿qué trabaja? no monte ¿qué trabaja? no pues yo no lo voy a decir ¿qué trabaja? yo no lo voy a decir ¿por qué? no porque no no va a ser la vida íntima de ella no la puedes poner no no la puedes poner ¿qué trabaja? no es de las redes es un trabajo formal normal ¿a dónde? cumple su horario de 1 a 8 normal ok ¿una mujer normal? normal no es de la calle no es de las redes ¿tú sabes que yo siento que todavía él ama a Chupamela? no él no me ama oye porque oye porque cuando tú me preguntas por la foto de la mujer o por la mujer él prefiere no ofenderle a ella y no opinar si está mejor o está peor que ella no porque eso no tiene que ver ni siquiera con que la ame o la quiera o no simplemente que él no quiere ofender a Pamela y ya pero él no tiene todavía todavía es a Pamela yo lo siento hay una tensión entre Pamela y él que señor eso es difícil no darse cuenta ella ha picado mucho ya después de eso pero hay amor espérate antes de este en vivo histórico saludo a Ezequiel X3 antes de antes de este en vivo histórico ¿ustedes se habían visto? así tan de cerca ¿no? nos hemos tocado un par de discotecas pero cada quien con su lado ok una cosa Pamela me lo voy a decir a Víctor para que lo pregunte a ella porque en la voz de un hombre como que no está cambia la voz cambia la voz ¿qué le pasó? anuncio a nuestro público que creo que seremos citados en las próximas horas deseenos suertes la necesitaremos y toda tu culpa 500k 500k en Instagram de la empalda Instagram Pamela con cuántos hombres tú has estado íntimamente luego de papera y el bonitillo ustedes no tienen que saber eso toma con muchos con pocos dos, tres ninguno no tienen que saber eso porque eso es personal es que tú eres un freco viejo eso no le interesa a ninguno de verdad yo le pregunté ¿qué opina la familia de papera de Pamela? ¿tú tienes novia también? ¿tú te arrepientes de haberte quemado con Pamela? no me hagas enseñarme ¿te arrepientes de haberte quemado con Pamela? ¿pero tú te arrepientes o no? no ¿tú hablaste mal de ella en vivo? ¿de quién? ¿de ella usted habló mal? sí ¿tú lo escuchaste? ¿de la vaina de que estoy ancha? sí no, pero eso fue de un reto de TikTok ok, gracias ¿cómo? explícanos lo del reto para saber oye, yo mequillé y si yo ganaba ella tenía que decir algo y si yo ganaba ella decía algo y ya iba a decir y tenía que decir cuál decía lo más fuerte no, ella me decía lo que yo tenía que decir y yo le iba a decir lo que ella tenía que decir si perdía y yo perdí ¿el qué? lo que tú dijiste no no fue verdad lo que tú dijiste no es verdad eso y tú no crees que eso se oye feo o futuro sí, es feo claro pígale disculpa yo le pedí disculpa pero pídela ahora aquí delante sí, porque ya está pídelo, pídelo pídelo porque tú sabes que eso me afectó pídelo di perdón sabe que lo hice mal tú títeres yo soy no, pero tú sabes que eso está mal porque Pamela ¿cómo no te afectó eso? ¿hubo algún tigre que se retiró luego de él haber dicho que tú eras ancha? no, no discúlpame lo que estoy viendo que tíctor es una red social como para descelebrar dañina dañina oye tíctor es peor que Santiago Matías dañín o sea no, porque recuerda que tú vas así y esta jeva y esta jeva ¿cómo es este chaleco? lo que parece un puerto de bismol ¿qué es lo que está esta? ay, igualito que tú en los soberanos eso era Valentino no dejó de paca ¿oíste? ay, qué importa yo me veo linda sí, es verdad está bonita una vaina Dios de Dios nadie le mató tú te lo iba a poner oíste una cosa a Papera yo lo noto como todavía muy, muy, muy afectado está enamorado todavía hermano sí, sí, es verdad no, yo superé yo sané ya superé no, no Papera yo sané real me afectó no te voy a decir que no porque me afectó pila, pileta pero no, yo sané cuando ustedes se dejaron miren esto para que ustedes vean para llegar a una conclusión que Sandy es el más viejo de aquí Sandy tiene los 58 años que va a seguir oigan miren esta cuando ustedes se dejaron tú lloraste o ustedes se dejaron ustedes dos no no cómo fue que se dejaron cómo fue cómo se sentaron fue por whatsapp cómo fue que terminaron ustedes como que como que discutimos cada quien cogió su lado ajá ya se dejaron de escribir y se tiraban y se tiraban para ver si volvían o algo no podía hacer cualquier historia yo le respondía y nos curábamos eso fue un agarre eso fue un agarre ok tú lloraste o terminaste con Pomera por fin mucho tú lloraste o terminaste con Pomera ay hombre porque tú no lloraste por él porque yo no lo amaba a él es verdad pero fueron dos meses con él qué pasó ahí entonces si en dos meses somos una gente claro fácilmente en qué tiempo tomaste la apropia pero tú entre días tiene otro novio pero espérate yo lo sentí como ofensado a él no 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 te dolió te dolió me dolió está bien perdóname pero date tranquilo acuétate mira Pomera una vaina pomera me dolió me dolió me dolió me dolió ese para mí ese para mí ese para mí sí 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 super chat todo all sport y denle a me gusta somos ciento 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 setenta ciento setenta 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 mil ok eso mismo miren una vaina en qué tiempo tomaste papera cuando yo me fui con él para allá Estados Unidos en qué tiempo que era sobre el tiempo el pasaporte pero la gente que no que te la canta la canta que la canta que la canta mira no puede decir en verdad cuando pasamos todos esos momentos bonitos que viajamos tú sabes yo conocí su familia y eso fue un momento muy bonito ay dios el momento más chulo que tú recuerda con papera cuando nos mudamos el momento más chulo con él no pero espérate porque ya tú ya en verdad yo hasta yo me estoy sintiendo mal ya no lo está tratando mal ya en tu casa en tu casa en tu casa ella fue a tu casa tú fuiste a la casa de él sí tú y entonces sí pero o sea ¿la conocí? ¿la conocí? ¿la conocí? ¿la conocí? ¿a su mamá? espérate 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 la vaina iba en serio la vaina iba en serio espérate no porque ella estaba seria lo que pasa es que aquel no quiso no 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 desde el principio ella le decía vamos a publicar la relación y él no quería él no quería porque había salido de una muy temprana mírame hay un dato aquí que me mandaron en en whatsapp gracias a mi gente de whatsapp y a la gente del chat delen a me gusta llamada millonaria en breve escuchen esto me dicen porque la teoría es conspirativa Marte es conspirativo en en esto no es radio atención perdón por favor me dicen Santiago ¿por qué papera fue con lentes negros? ¿y por qué chupamela anda con unos lentes negros? ¿qué quieren ocultar con la con la mirada? quieren evadir quieren evadir la mirada el amor que aún sienten ¿qué? no me maquillé no me dio tiempo para maquillar ¿y entonces y entonces son soldados esos lentes oye Nabil se cambia y Nabil en su casa tiene un vaina como los bomberos así que él se baja y tiene los lentes puestos y la gorra y todo una vaina el mejor regalo que te dio papera ¿qué? así material muchos dame uno uno especial uno especial el cariño se liquidó con el especial diablo diablo ¿y qué fue que él llevó? la llevó la guagua claro tengo que llevársela ¿cómo que está bien? ¿te la va a dejar? sí no le puede dejar pero si él le regaló la guagua ¿por qué se la quita? porque si se la regaló ¿por qué? se quedó en el apartamento mi amor ah no dime linda ah bueno verdad pero repartición de bienes bueno está bien verdad verdad dame otro regalo entonces bonito así un peluche nada nada de eso elvin en pipí descansa descansa no es que fueron muchas en verdad ok te regalo un peluche este o algo hace un detallito así sí ¿qué? ¿de dónde te sale regalarle un peluche Pamela? peluchito yo la quería tú la querías yo quería estar con ella yo no la amaba pero yo la quería pero la verdad era lo mismo era lo mismo era lo mismo de la verdad señores somos 202 mil señores a los bosques radio denle a me gusta aquí tenemos tres venados mirándose de frente cuatro contigo mira una vaina bendita sea la obra ay ¿tú crees que la mujer que te convertiste ahora que para muchos tú eres una mujer fría calculadora que no le paras a nada fueron estos dos hombres que llevaron a esa chupamela al abismo claro y la gente las redes lamentablemente o sea tú estás llevando los comentarios no pero si no pero que llega un punto pobre hijo ya lo tiene apagado en ti todo hace tres meses ¿y cómo tú sabes eso? ¡ay! díselo ¿cómo tú sabes eso? no te salen los videos de gente tú salen los videos en For You tú estás muy pendiente lindo con novia chache en For You te salen gente que tú no sigues como Instagram en For You está frustrado contigo está frustrado dale dale no hablo más como ustedes dicen ay Dios mío pero ella está loquita que le diga oye yo te aseguro a ti que papera le dice una cosita y ella se derrite ella está gozando con el sufrimiento de jodos muchachos señores mentira mentira pero que no está sufriendo porque tiene su pareja y él es feliz míralo brindamos una república eso cual no venga claro venga de clase de joyería dice todos hemos sido papeles alguna vez en la vida no sé qué quiso les ha dicho bonitillo si le da para ti ella de nuevo y quiere estar contigo tú se toma la relación con ella y para qué no pues que eso no va a pasar a mí no me va a dar para él es un problema es un problema ella es un problema porque ella anda durisísimo pero durisísimo en qué manera explícame en qué manera eso es peligroso no ella sale demasiado que defina bien eso pero usted tiene que ponerse claro cómo se habla que usted no puede estar hablando así cómo así que en mí que que yo ando durisísimo de qué que tú sale demasiado entonces usted tiene que hablar claro qué fue lo que pasó en el medio qué fue lo que pasó en el medio qué tiene eso de malo entonces aclara bien porque tú estás hablando como que yo ando durísimo rapándome a tu al mundo así no es una princesa pero hablando de durísimo así no en el pari que ustedes estaban todito involucrados tú llegaste con un artista ese es tu novio ahí no sé ah ese es tu novio mira quién es el novio que tú sabes tú sabes tú sabes quién es el novio con quien andaba yo te hablé de eso dime ¿me va a dañar la vaina? estate quieto que tú y yo hablamos de eso estate quieto estate quieto va a pegar par de tema porque tú estás dando vaina pero tú estás con un artista es un artista el jebo tuyo ah pues está bien claro luego del día de hoy una posible amistad de ustedes dos de ustedes dos de panadería eso en verdad porque uno una amistad de consuelo controversia no que en verdad uno no puede vivir que matamos que dime eso por disparate en verdad yo no tengo maldad yo no tengo maldad en mi corazón hasta con ella si hay que hacer coro se hace coro pero tú sabes dos tres con respeto no di que di que di y ahora eso no es nada lo que pasa es que ella se llena de pila de odio uno puede ser paranormal de todo el mundo eso no es nada tú sabes que esto es una lección esto se puede ver un poco bizarro señores pero esto es una lección de madurez ¿qué edad tú tienes? par par ¿cuánto de verdad? ¿gabla y qué? 20 20 ¿usted papera? 21 casi 22 ¿y usted chupamela? 21 21 estamos hablando entre 20 y 21 años ¿qué niño es el diablo? 20, 20 y 21 años son jóvenes son jóvenes son jóvenes son jóvenes ¿ese no es tuyo? no sé quién ¿ese no? yo no conozco a Babón y a Pesos Pluma y a la Alfa yo no conozco a Manal y a Roche sí el del número ¿cómo ha pasado? ¿te quiere coger la llamada obligada a un en vivo? diablo la tiene controlada está controlada ¿tú me estás viendo? sal de bora ay ay dime ¿eh? ¿qué es lo que está diciendo? espérate le estás reclamando que no lo ama hoy ¿qué pasa? espérame ya tú sabes ¿cómo que? dime es que tú me lo sabiendo la risita ella comenta está quillao novio está quillao tiene papel americano saltita tú ya lo sabes mucho no fue uno ni fueron dos fueron tres vamos un dos tres no fue uno ni fueron dos ni fueron tres te llamo ahorita ay mi madre oíte mi amor pero ciérrale ya te voy a llamar ahorita señor un novio llamando así sofocada el tipo pasa a ver de su mujer oh él te está viendo por vaina ¿qué es lo que pasa a ver? él te está sugestionando a ti ahí pasa a ver él metió presión yo no me meto con la pareja tuya no me voy chupame la meten denle aquí en el super chat ¿quién es el novio? manden manden una vaina una vaina tú llegaste tú llegaste no entrando ahorita a lo que yo estaba hablando de la madurez o sea que vivimos en un país donde la violencia intrafamiliar es evidente tenemos un gran problema de eso de violencia intrafamiliar hay hombres que no quieren dejar ir a las mujeres que entienden que son su propiedad hay mujeres también que entienden que el hombre son propiedad y no es así es un problema que muchas instituciones la sociedad la sociedad en general anda buscando soluciones y miren como aquí en esta tribuna gente que han tenido relaciones y eso de una manera civilizada hablan abiertamente y no hay esa vaina de que violencia ni nada de eso eso que queda registrado ahí en acta por favor no y no solo eso gente que aún tienen sentimientos encontrados ¿quién? porque siempre eres tú que salta porque yo no lo tengo no porque tú eres que lo tienes porque aquí él tiene una carita de yo no fui yo no donada a la Jolcado no se le puede hablar de eso ni cerca de una vez ni al calvo de cabello uno uno dos tres ¡te ha acabado! ya habló ¿eh? te lo dije te va a reír yo reitero que de los tres el que más afectado aquí es Papera sí obviamente eso se ve así que no el más afectado aquí el más dolido es Papera sigue en tu posición no ya mi amor esa gente no se pueden dejar ni solo dos minutos porque inmediatamente arreglan ese problema mírala mírala tú dices mi amor yo digo que no yo creo que Pamela Pamela no volvería con Papera ahora yo sí sé que Papera tiene algún sentimiento que sea oculto y yo le tengo lástima y pena a esa novia de Papera ella es un excuso un escape de esa relación de años de esa relación intensa eso no está mal porque todos en algún momento hemos sido el escape de alguien y terminamos convirtiéndonos la vida de esa persona porque no admite algo que es falso admite algo que es falso ahí está ella reclamando no déjate de eso Lelo Papera dejando ya atrás lo de Chupamela que tú le exigiste a tu nueva pareja por ejemplo o que buscaste en ella que está diferente yo no ha sido nada yo debo que las personas fluyan si yo veo que están fluyendo bacano que me gusta el trato me gusta como ya es conmigo y eso me mandaron un dato pido un aplauso ¿qué dato? 220 mil déle a me gusta llamada millonaria tenemos 22 teléfonos samsung samsung 22 teléfonos alta gama para la gente de los en vivo la que le den a me gusta y lo que estén en el chat donde se maquilla Chupamela me dicen ahí mismo va la novia de Papera a maquillarse tú estás saliendo con una jeva de ahí o le estás pegando cuerna a tu novia eso fue un TVT eso fue un TVT y mi pareja lo sabe la pareja actual eso fue un TVT antes de tú estar con tu pareja no fue ni con una pareja que estuvo fue un manguesito pan duramos como dos semanas y ya pero tú estando con tu novia no antes de antes de eso ¿se maquillaban juntas ahí? ¿quiénes? eso fue lo que me dijeron que te maquillaba la tipa ahí no a ella que están hablando ah ok Pamela se maquilla ahí ok ¿y tú magando una maquilladora no se de ahí? diablo para sacarle todos los secretos de Pamela diablo criminal con esa carita de yo no fui oye ahora fue eso oye algo ok tú la llevaba a ella y mientras tú la llevaba a ella tú estabas mirándola que la maquillaba esa muchacha nueva ella ni la conoce pregunta si ella la conocía pregunta pero no había otro lugar tenía que ser donde ella iba a maquillarse si me gusta tú si me gusta tú me va a dar para ti ahí está porque así es quien me guste ok nada más hay tres personas en la faz de la tierra vino un meteorito acabó con el ecosistema se guardaron ustedes tres en un búnker ya luego desde que el meteorito golpeó impacta de casa termina los los océanos lo evapora sube una lluvia ácida al cielo sube también un polvo al cielo no ve el sol el mundo por 30 años salen ustedes ya medio viejitos pero se pueden reproducir 50 51 51 50 con quien tú te reproduces para que el planeta continúe con 50 años si algo para impulsado usted está teniendo una tipa pereñaga no se puede responde 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 con quien tú te reproduces Pamela en un momento apocalíptico así eso no lo verán en ningún podcast porque son brusos es un momento apocalíptico así con quien tú te reproduces con papera o con el bonitillo se murió el desbocero claro no hay nadie se extinguió no pudo guardarse están ustedes tres solos y tienen que ser obligados obligados están los tres solos ahí con quien tú te toca un obligado uno y es un suponer también con el loco mío porque ya lo conozco tú sabes estoy hablando estamos hablando estoy hablando oye desde que entraron yo lo dije eso y nadie me hacía caso ahí ella solita lo dijo oye este muchacho no pintó nada en la vida de ella nada pintó no pintaste nada ahí no manito déjame decirte que es cierto no pintaste nada ahí y si ella me cambió la vida es todo fue flojo tú estás que ni habla no pero que él sabe ni habla doliu y sin novia diablo esa mujer te destruyó no pero novia y demás a mujeres y demás es con quien yo quiero atar que me gusta papera y tú aceptarías que se reproduzca la raza humana con chupamela si hay un momento apocalíptico se pone el cero el planeta tierra se hace él se sacrifica que vive el amor y entonces señores eso está claro eso está claro ahí loco te jodiste y por qué te voy a morir Pamela ya viendo estas declaraciones de verdad dímelo de mujer a mujer qué podría hacer papera para que ya todo se solucione y ya den ese paso que sabemos que los dos quieren dar si él te pide perdón no no pero no para y que para volver porque en verdad no en serio de verdad yo no siento nada por él o sea en serio loco de verdad porque tú eres una actriz tú eres una actriz y qué tú quieres si el novio la está viendo tú no viste que la llamó y la presionó es que cuando yo quiero yo busco y él sabe que yo duré muchísimo él sabe él sabe que yo yo lo buscaba era por todos los lados hasta por por números raros le tiraba y de todo él estaba en aceite contigo claro entonces ya llega un punto que tú dices no pues ya tú sientes que te humillaste mucho lo buscaste mucho sí ya y por qué tú permitiste eso si tú sabes maldito que tú la quieres dime tú lo sabes tú lo sabes escúchame fue como te dijo ahorita si tú pon un huevo el deber tuyo es aunque sea arreglarlo o hacer algo para que yo te perdone si tú te pones andar durísimo pero que ella te estaba buscando no me buscaba un día el otro día me buscaba el otro día entonces dime mira a quién tú le llamas a hacer esto tú sabes no no voy a decir mira el texto mira exacto cuando ella se metió con ella yo estaba en boston ya yo me había ido el problema el problema él tiene que aclarar también que él no es el cuerno porque la gente yo lo voy a hablar antes de que tú entró a él ya le gusta que sea o sea ya te metiste que te pegaba el cuerno después no pero vuelve con toda la vaina en la conversación y no fue uno ni fue dos fueron tres se le pegó se montó en su patín ella sola atención pero que ajá él me encontró una conversación porque él lo publicó en un live y enseñó toda la conversación eso todo el mundo lo sabe que hago hablo mentira no pero que no es él el de la conversación no es él ¿entienden? atención Darlene Peguero en el super chat él en algo me gusta una vaina yo soy el de embocero y estoy viendo esto en vivo y yo me asusto yo la bloqueo yo digo no ahí no hablamos luego ahí no estamos hablando pero antes que tú sigues si es un de embocero que está abatido y se quiere enganchar de Pamela para sonar para que la gente comience a verlo y vaina y traer tráfico para su Instagram porque no está sonando tanto tampoco el que es no 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 está bien pegado ahora no no mentira pero sabe yo no sé nada guay guay tenemos un público tenemos un público hermoso que hace preguntas bien interesantes yo agradezco a Dios cada día por cada uno de ustedes público hermoso me preguntan aquí en el chat pregúntale a Pamela si ella entiende que ella se perdió a sí misma por no estar con una pareja estable o sea está profunda claro te perdiste tú a ti misma ya para atrás Moreno ella dice que no no en verdad no un poco lo dice así bajito está hablando duro ahorita no tú te ves al espejo a veces Pamela y le dicen yo no soy esa tipa pero es que mira oye escúchame escúchame yo necesito saber porque es que en verdad fue este que me puso así y él me puso fue como la más la más malvada del mundo y yo no soy así o sea él te dañó a ti entonces oye que lo que pasa a los tígeres piensan así verdad pero cuando me conocen ellos dicen pero ¿y por qué que dicen eso de ti? ¿te entiendes? o sea tu imagen la dañó a ver tu imagen claro fue ese chamaquito él me puso así él me puso malvada fue mala de verdad ya lo que hago wow no entregaste a una mujer destruida al mundo maldito eso no se hace para no mira para ya ya para solucionar esto para solucionar esto nada más queda una pregunta Pamela ¿alguien te lo ha hecho mejor que Papela? pero ustedes quieren saber demasiado no 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 queremos saber nada queremos saber queremos saber si los sentimientos que tú has tenido con Papela alguien lo ha logrado en ti si el día en que él te vio si eso es realidad dime ¿el qué? el día en que él vio si eso es realidad ¿cuál día en? el del mejor set el del mejor set ¡no! eso es lo que me da más risa eso es lo que me da más risa que no se dio que no pasó nada porque no iba a pasar nada no iba a pasar nada entonces ¿qué tú buscabas hablando con un tipo que tú sabes que tú no vas a hacer nada? ¿por qué? ¿por qué tú vas a hacer? espérate porque ustedes las mujeres son así de ponzoñosas ¿qué tú buscas hablando con ese tipo? provocándolo dándole alas para que entonces se vea en un descuido para poder hacer tope con esa conversación es que yo no estaba dando ala a nadie porque es que él sabía y le dijiste que el mejor set es que se va a gozar y que se va a dar patichín y de todo no, ella reaccionó a eso no fui yo que estaba diciendo eso él me saltaba con vaina así pero yo no porque él estaba claro que yo estaba con él un saludo a Alexis Casper en el super chat todos somos paperas dice todos somos venados Robert Montero denle a me gusta oigan esta llamada millonaria en breve Pamela el novio que tú tienes es un dembocero que tiene una canción pegada me gusta mucho la canción ok no, no, no no es flow tiene 23 mil seguidores ok porque tú no le das mención y ayuda a ese muchacho pero es que yo no mira yo no voy a decir nada en verdad pero que yo no tengo que ayudarlo porque él no anda atrás de eso de mí es que no es que él ande atrás de eso eso es a ti que te tiene que salir ven que tú quiero lo mejor para él Pamela pero porque yo tengo que pagarle así o tú no quieres publicar nada por ahora hasta que te asegure y tú no estás viendo lo que está pasando que estamos sentados aquí eso es ya no, pero en verdad ya está bien pasa Schwab en Primitive Providence cállate no puede ver dice dice que cuántas veces tú pensaste en papel a tú estando con otro hombre dame eso es mentira eso es mentira tirale esa mierda eso es falso sí o no falso y ese tú va a ver que yo sé que no fueron uno ni fueron dos fueron tres papera papera tú crees algo Dios te libró de algo ya a ti real no Dios mueve su fecha cuando tú cuando sientas que tú debes salir de algún lugar cuando yo encontré la conversación con la mesera déjame hablar por favor yo te dejo hablar yo no te interrumpo cuando Dios siente que tú estás estancado en un sitio donde no te valoran Dios te dice ven o hace que ella te ponga ese tú te vas a dar cuenta que le vas a apartar y ella se va a quedar con su huevo entonces pum va a explotar y ahí se va a derrumbar su vida ay no Pamela tú fuiste demasiado fuerte porque te voy a decir la verdad este es un Bobolongo lo infeliz de Dios que siempre te ha amado que yo me pareciente el Bobolongo mira pues yo te estoy defendiendo no pero no me digas Bobolongo no pero ese eso es de de cariño de cariño mira de cariño de cariño aquí aquí sí no no aquel es un tigre no Bobolongo aquí pero ya no que no es un tigre este se le ve que no es de nada respeta 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 mandándose whatsapp mira Kike ¿con quién te está hablando? ey que inseguro tú eres bronny banks bronny banks que inseguro soy loco con tu canción soy enfermo con tu canción mira Camilo yo no estoy muy de embocero pero él no me está escribiendo soy yo que le estoy escribiendo a él ah tú si eres intensa diablo es maestro me está escribiendo claro mira qué tan celoso será Pamela contigo bonitillo ella es bobo siempre sí se la da mucho no di que di que di que pero sí ajá es un chaval algún día no en la calle di que van a decir ajá no no una vaina ustedes que han compartido fluidos y semen diablo pero si es tipo fresco la verdad no pero bájale 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 no se oye bien no no es que se oye mal eso perdón al nuevo al nuevo como es que se llama el de poquitos seguidores sí ayúdalo no pero pero que no pero grande el caso está para acá doctor ven echa para acá adentro ven doctor dale un brea sano dale un brea sano ven doctor mira Pamela ha aprendido mucho en esta vida papera nos entregó una mujer destrozada por eso tiene que sufrir tú tienes que sufrir eso es mentira no más eso es mentira eso es mentira eso es verdad no salude tanto esa policía esa saludadera ay mi negro como tú te vas dime hija de dios que es lo que han hecho contigo a ver miren esto chúpame el aprendido mucho de la vida a su corta edad resulta que Pamela yo he llegado a la conclusión de que no quiere publicar esa relación con una persona pública porque ella entiende que si el tipo el dembow se le apaga al otro día como está pasando con el dembow eso es mentira eso es mentira eso es mentira eso es mentira pero que él sabe si viene peso pluma tú lo publicas él sabe que yo no soy así que yo no ando atrás de eso él lo sabe él creía pero por qué tú señala papera no porque él me conoce porque papera me conoce y sabe que yo no soy así ese tipo de persona que anda atrás de la gente pero este no te conoce Neymar Neymar Junior llévate de mí en verdad porque él está claro él sabe que lo de nosotros fue un agárrate de ahí un affair ay mi madre pero él lo sabe ¿tú no te sientes usado cuando dicen así? ¿cómo usado? sí pues yo lo usé también oye ahora ya claro no sé si usted la han preguntado dale ahí va métete métete profesor diga usted que vivió tanto tiempo usted esperaba que ella se pusiera tan rola y después usted esperaba esa yo pensé que se iba a frisón que esa par de meses que te va por el luto no porque puede ser suena callar porque hay una diferente cuando se tomen a callar exactamente el reconocido de ella dime mierda es la 42 en raz esparta de word rise el diablo y los flyers y tú mi amor tú no sales tú eres en la iglesia orando católico del diablo ¿qué es lo que está hablando? muchas cosas pero usted sabe que no tú no crees que lo que se ha dicho de ti eres tú mismo que lo ha provocado por el yo fui de lo público y reconocido yo iba a reconocido y una relación acabada de terminar si tú eres figura y tú sabes que tú acabas de irme una relación te metiste con otro si tú me ha reconocido dile no me grabe mi amor el reconocido ha rompido tantas relaciones más que esas dos sillas de ese lado reconocido rompe lo que sale es salir para la calle eso es lo que la rompe lo defiende hay una vaina 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 reconocido no te grabe en tu casa cocinando si tú en la calle reconocido a una doctora así que sonidita oye esto pero mira no sé si te han preguntado esto si fuera de lo que ocurrió con él por ejemplo no se ventila en la red tú te enteras de esos calladitos y ella y ella habla contigo calladito en lo que dijo él bien lo que dijo él bien en una entrevista que él dio por ahí él dijo si esto no hubiese explotado tal vez yo vuelve tal vez lo ponemos por el cariño por medio tal vez al tiempo mira mira está bien tu fallada está bien se entendió tanto no vuelvo a pasar pero cuando la vaina explota y salen todas esas vainas tú saben a tu esta vaina a mí que mata la cosa a mí que me etiqueta la pregunta que me lo mandan la pregunta que voy a hacer ahora es para los dos alguien de tu familia te había señalado antes sobre ello o sea todavía te había dicho está la base no a ti también y después te dijo te lo dije te dijeron te lo dije yo dijo que ella dijo ella dijo que sí yo dije que qué sé yo ay dios mío somos 130 mil tranquilos llegamos a 200 y pico dele a me gusta llamada millonaria en breve aquí el trío amoroso los hermanos de leche tú ven esto te pasa mírame ya ya digo algo ya ya las redes saben quién es el novio tuyo que bueno todo el mundo lo escrito dilo ahí por primera vez ya no ya ellos lo saben pero novio 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 no el marido ya dijo mi marido el marido el marido pero si ellos saben para qué tú quieres que yo lo diga porque ya para empaquetar para empaquetar tacata 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 te duele que el tiempo te ha pegado que está con ella pero que para nada hay que ver si lo vale claro claro tú también no se puede ser mequino está pegado pero tú no la quieres tú no quieres o como fue lo escuchado la ama ahorita tú lo quieres ya lo preguntaban eso perdón y dijo que sí mi amor dijo que sí el que nadie quiere oye nadie porque yo entiendo que en el punto de él él encontró una mujer que andaba rodando a veces si no perdón rodando en un sentido está en un sitio la conocí te rulas estamos hablando no es que tú vas a conocer mi mamá ni mi papá un beso una vaina y ya no iba a pasar día y dice que no íbamos a casar uno ha encontrado mujeres así mujeres hasta despechadas que entran en todo así no fue así tú sentiste que ella estaba despechada cuando ella estaba contigo tú en algún momento te sentaste mierda esta tipa está despechada tú no sentiste eso como así que ella es que esas son cosas que en verdad eso cuántos años te duran tres tres mi amor eso no fue la pregunta ese fin de tiempo claro tú te daba cuenta no dije así pero yo seguía tú se la tenés en algún momento a Pamela con 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 yo tú sabes por qué yo voy a llamar a ella lloró ella lloró contigo así con 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 y pío y todo llorando y hablándote de la relación con él sí diciendo yo este año va a ver él me hizo esto y me dio golpe y después se puso en un envío a decir que yo era un maldito cuaro pero en el envío estaba conmigo me puso como una loca no no nunca tú pensaste en papera estando con este porque eras muy reciente es que en verdad estabas reciente sí pero pensaste en el momento cuando claro pero el primer día me estaba diciendo los hombres son el diablo ¿eh? ¿cómo es? el primer día la bella decía los hombres son el diablo pero no me decía ¿quién? ¡ah! míralo ahí los hombres son el diablo y yo oye lo que hay y venía con Romeo el baile entero ¿el de Romeo? aventura por pila aventura aventura en inglés el que sale ¿el que sale con una mujer despechada tendría que coger lo variado si va a llorar te dejo aquí o sea que tú comenzaste a entregar lo tuyo por estar despechada paumela no pero que él en verdad ¡pues hacértelo loca! ¡pues hacértelo lo que tú! no 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 porque en verdad yo lo seguí porque él tú sabes él se ve bien una vaina si aparece otro que se ve bien ¿qué pasa con el dembocero? pero ¿cómo hace? ¿tú oírte? desde que se acabe el sonido de ese dembocero ¿tú sabes lo que va a pasar? desde que pase ese dembocero de la 42 si no pega otro dembocero pega un dembocero rápido ¿qué le pasa? ¡hey! no sé si ustedes están de acuerdo la 42 está pasando de moda no sé si soy yo sí, sí, es verdad ha bajado el fútbol déjenos los comentarios no, que no han vuelto a salir más dembocero día de hoy sí, ¿verdad? mírame si se le ve el sonido esa jefe Manito, pero es que yo tengo mi dinero yo no necesito dinero de nadie ¿por qué tú le hablas de dinero? estamos hablando miren, la gritó ella por dinero de una vez no, pero que tú tú me estabas como vendiendo así como que yo ando atrás de lo de él y yo no no, mi amor te vendieron ellos dos así profesor, hablando de la división ¿cómo así? ustedes dos vivían peleando y que yo tengo más que tú y tú sacabas la tarjeta ¿y qué tiene que ver ella con eso? no, problema de ellos eso no está bien eso no está bien eso no está bien hay una vaina hay una vaina hay una vaina hay una vaina según los mediáticos según los views según el arrastre según los seguidores ¿cuál de ustedes tres? estamos aprendidos estamos aprendidos ¿cuál de ustedes tres le sacó más beneficio a esta situación? bueno un día yo conté 30 historias de promociones 30 historias de promociones el cura las 150 cada uno yo no leo esa vaina ¿eh? no, se me hace difícil le dediqué a las promociones porque son muchos mensajes está como en el aire todo el tiempo yo vivo en mi vida en Chile yo eso de promociones no ya aproveché no te voy a decir que no no, pero en el final ustedes lo ven así el que más se aprovechó en verdad fue yo porque yo ni exacto nadie le conocía a ti es lo que te digo yo a mí se metí todo no pueden decir que yo empecé a decir todo y que diga por gente yo se metí en ti mi vaina y me curaba pero yo empecé a sonar fue por eso una vaina tú estás con amiguita de ella últimamente ¿cómo así? con amiga de ella tú estás? ¿de qué forma que estás? que si le ha dado amiga de ella no, no, yo no ah, veo de ella ¿cómo se hace? en Plutón vive ¿qué amigo? qué amigo ¿le ha dado amiga de ella sí o no tú? no pregúntale a mí hay una amiga de ella que vive en mi residencial hay una amiga de ella que vive en mi residencial que para mí fue no, pero ella no, nunca nunca papi ¿ha cambiado algo en ti la situación de ella? o sea, me explico después que ustedes terminaron y ya una servilleta se puso una servilleta que está llorando oye ¿ha cambiado algo en ti en torno a las relaciones estables? o sea de aquí para allá tú lo vas a pensar más para ponerte de que hubo una relación él tiene una novia y no le enseñó casarse meterse en trogar no, realmente no seguir siendo el mismo como explica ahorita yo dejo que las personas fluyan si veo que me gusta como ella está fluyendo como me trata el trato y eso tú eres el mismo aunque haya pasado lo que haya pasado exactamente, claro porque el amor no tiene la culpa las personas que fallan anoten esa le ponen el piano en ti y todo ¿qué? ¿para que tú te caigas y todo? Pamela ¿algún amigo de 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 sí de papela sí y que día que no que día que no que día que no pues déjame terminar pero él le ha terminado la pregunta tú ves que es que es ridículo pero yo sé dónde él va, dale y tú también está donde él va dale, tírala 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 doctor no, y después Pamela viene aquí y dice que llorando que le busque el servilleta y todo pero tírala doctor tírala no, eso mismo algún amigo algún amigo cercano yo estoy llorando no, ¿cómo? ¿sí que me enamoran? ahí su padre ellos tiran ahí amigo de ellos él sabe pero ella le respondía ella le, uh, para atrás pregúntale a ella ya que ella no quiere hablar ¿qué tú sabes de eso? pregúntale a ella a mí me cuentan todo a mí me llegan todo y yo le digo cuando me cuentan yo le digo mi pana yo no ando en eso no me cuente eso pero me llega está bien ¿qué te contaron? papela ¿qué te contaron? terrena terrena andaba rula en terrena durísima como dice aquí yo la voy a ir pero Pamela hasta con unos pájaros pero Pamela pero Dios mío espérate, espérate ya tú vas por ahí por los pájaros ya tienes pájaros de amigo está bien ridículo dime ¿ya tienes tus amigos pájaros de esto? dime, dime, dime no, pero por si es ridículo porque te preguntamos claro, porque eso porque, no, que andá que me fui por una villa con ellos ¿cuál el problema? yo no andaba a disque en tigres ni nada de eso ¿cuál el problema con las mujeres? los pájaros son mampiolos tú no lo sabes no tú no lo sabes que los pájaros los pájaros ellos saben que no pueden dejar de que los pájaros no te les peguen que tú hablas conmigo los pájaros todo el mundo lo sabe eso no, pero no no andaba así no, no andaba así cuando el de Embocero no está aquí señores Donati no está aquí Donati Donati ¿qué no es el nombre? Donati él no está aquí cuando este en vivo se termine la gente dando like ahora se termine mira, estamos ayudando oye cuando este live se termine ¿con quién tú te vas? ¿con papel o con el bonitillo? con ninguno no, no, no él mejor yo te sopila yo te sopila yo me diablo yo me di agua porque es por eso yo siempre te sopila ella tiene su novio ¿con quién se va a ir? sí porque tú tosiste por eso yo siempre toso yo tosío como 10 veces aquí Papera le puso serio cuando él tosío no, no, no ya tiene su novio ya tiene su novio es verdad ¿sabes por qué? ahí la verdad me gustó de Papera Papera se vaciló la baila es íntimo, es íntimo exactamente Papera hizo un video y le estaba curando el medio escuché una gota de voto que le mandaste a una gente si no era inteligencia artificial que está clonada tú dices fulano quiero si no inteligencia artificial que usan tu voz diga fulano quiero pidiendo eso pidiendo eso pidiendo carne sí pidiendo carne chalame tú 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 llegaste Pamela llamarlo así borracha a las 3 y media quiero vete a Papera claro para comer aunque sea para comer no porque es que eso no me da vergüenza si usted quiere buscar yo buscaba yo buscaba pila a él todito sus amigos tan claro que yo lo lloré yo lloré pero no 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 estamos hablando de eso estamos hablando después de que tú comenzaste a probar en otro lado si tú como quieras le probé aquí pero lo que me gusta es esto déjame yo llamar aunque sea para comérmelo y arrancar cuando le enseñó las conversaciones en el live se le agregan 600 seguidores con una mención el poder el poder de Grey Donati se llamó Donati mira bueno entonces tose tose como como este tutorial doctor Nastra ante el público de los foques radio fiel tenemos contenido duro este miércoles y este jueves este público fiel doctor Nastra eh tú crees que el desenlace no pero que aquí ¿sabes lo que nosotros estamos viendo? nosotros lo que somos es unos frecos porque aquí hay tres vidas que hace rato que se están haciendo de manera dividida y se vino a juntar aquí para ver que fue lo que pasó en un momento pero aquí hace rato que ya todo el mundo está haciendo su diligencia por su lado exactamente se vino a juntar porque había algo que estaba flotando y nosotros queríamos saber qué era lo que había pasado hay algo que está flotando entre ellos dos no está flotando porque si no se está besando no está flotando nada porque sienten un dolor yo siento que ella siente que la traicionó y él siente que ella la traicionó ella siente dolor pero se la está comiendo otro él siente dolor pero se la está comiendo a otro entonces ¿qué dolor del diablo es? el mío que está lánguido aquí el mío dijo que no tenía ni un pollito para echarle esto fue lo que dijiste fue lo que dijiste pero fuiste tú que lo dijiste se está vendiendo yo se habla todo yo oh oh es lo que se hace la víctima es una tipa de que fundía contigo oye hoy lo pusimos Roma y Julieta hoy te pegaste sí me maquillaste de todo hoy te pegaste ya le preguntaron no yo iba a aprovechar para pedirle disculpas al doctor por una publicación o sea no fue mi intención que la gente pone lo que a uno más que lo que pasa o sea que yo tenía esa persona al lado mío usted me entiende sí y yo malinterpreté todo usted me entiende no malinterpreté porque no sé nada me entiende pero no estoy en esos pensamientos ni quiero soltar tu sistema no me interesa ese tema te felicito por la valentía pero debo decirte porque no debo ser hipócrita claro mi familia completa vio el video les afectó mucho a mi familia principalmente porque el hijo mío hablaba muy bien de ti sí allá pero mi familia te perdona y yo también de corazón no por eso le pido disculpas porque yo sé que soy en coma y te mandamos muchas bendiciones de corazón de verdad ella la vieja y la familia sabían que tú venías para acá no fue intención ni siquiera llega tarde de hecho no debía venir porque dejé terminó una grabación que sale mañana y dije déjame ir porque tengo que hacer mi trabajo pero fuera de eso mi familia te perdona bro de corazón gracias gracias nosotros como yo dije y lo repito no tenemos espacio ahora mismo para albergar odio ni rencor contra nadie una vaina doctor un tema importante la cuestión de la juventud en la discoteca y la vaina no estamos como muy acelerados con 20 o 21 años sí pero todo depende también Santiago porque tú vas a decir algo no podemos generalizar no podemos generalizar ahora yo había echado un grito aquí que no se me escuchó hay una quiero que tú claro nosotros hemos hablado de eso hay un mundo adolescentón que está muy rulay que está en discoteca y que está muy rulay flopamela te lo digo flopamela mentira pero fuera de coro yo lo estoy diciendo pero hay un mundo un poquito más adulto que sale a disfrutar y no está tan rápido tú sabes hay algo doctor Nastra hay una hay una actividad en Estados Unidos atención espera si tú quieres acompañarme yo estaré si Dios quiere todo el equipo de los foques radio en mujeres del movimiento es un concierto de MTW Live Presents o sea presenta MTW Live Yailin la más viral que le regalaron perdón que tiene una G-Wagon se compró una G-Wagon Yailin felicidades comadre una G-Wagon la publicó ahora mismo felicidades felicidades comadre sí porque todavía estoy en papeles felicidades comadre por su G-Wagon merecida está trabajando muchísimo con muchos artísticos internacionales vienen muchas cosas la insuperable Mel y Mel la perversa Chelsea que no vendió un ticket por ella ese concierto Lismar Lismar Kim Parker host by Jennifer Mota eso es el sábado 24 de junio 2023 United Palace tú sabes la única femenina que ha llenado el United Palace Karol G y necesitamos que estas dominicanas que representan con dignidad la música menos Chelsea realmente sean apoyadas óyeme algo así que tengo el dato sábado 24 de junio 2023 United Palace New York cuando Chelsea cante yo me voy salgo y después entro de nuevo yo me quedo póngala de último yo me quedo cuando Chelsea está ahí óyeme algo tengo el dato de que en ese evento vienen aparte de la Morema hasta ahí hay una sorpresa y están preparando algo muy chulo no es que viene una canta la otra canta la otra están preparando algo muy chulo de toda ella no una producción sí una producción muy 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 dura que hay ahí póngala abrir vamos a apoyar a las mujeres 24 de junio entonces entonces señores los tickets se están vendiendo a donde la vaina ticket master entre ahí en mujeres del movimiento busque eso ahí y vamos para allá 24 de junio si Dios quiere estamos hablando de verano vamos a celebrar el verano con las mujeres del movimiento menos con Chelsea una vaina atención me hicieron una llamada tú supuestamente en un momento estuviste con 37 30 es cierto eso ya lo pape pero ya te vas a dejar porque tú niegas eso porque no me llamaron y me dijeron tú estabas iba a Cristo Rey a cada rato no eso me entero iba a algún dembow ¿y de dónde nace la amistad con él? no, 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 no le pregunté ¿qué me grabaron? yo le pregunté ¿cómo fue este grabar? el pantalón con él ¿verdad? porque todas las mujeres que están al lado de un hombre que la quieren pegar una no, no, pero ella dijo que era amiga de él o sea, ¿de dónde nace esa amistad con él? es que yo te voy a explicarlo yo te voy a explicarlo Pamela, tú que te veo que tú 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 lo queremos jovencita mira yo lo que te hija está ella de la gente para que tiene que sí, pero tiene que cuidarte porque el camarero 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 no, es que el vitrineo te puedo quemar yo es porque ella no me pueden ver con un hombre de una vez piensa que me lo están clavando sí, pero tú lo que tienes que cuidarte yo lo que digo es si a verte me lo metes yo lo que tienes que cuidarte mi amor no, no, no es que la gente la gente que tiene que cambiar la gente claro la gente que te ve reconocido pero que ya me parejo este celoso ¿y tú salí? yo para el cual este celoso yo no, no, no la gente tiene que que manejar un mensaje a la nación ahí venado venado el diablo qué sé yo de qué dale un mensaje al mundo un mensaje bonito tú te has votado de aquí todos sabemos ya vimos el amor que tú tienes por Pamela tú no tienes dímele algo a Pamela dímele algo a la novia de él que no le escriba no, ella dijo ahorita que le pida perdón le pido disculpas si en algún momento le ofendió le hace daño a su figura o a su persona por igualmente a él que en verdad nunca hemos tenido una cercanía así empezó una tiranía por nada en verdad por una mujer que eso es disparate porque las mujeres lo que más hay en este mundo entonces escúchame no, no, no no, no la situación es un disparate te pido disculpas también Jiménez y nada en verdad yo en verdad no tengo maldad con ninguno de los dos entonces chupamela a la para viene diciendo entonces ¿eh? ¿qué dice el profesor? el profesor que usted dice un mensaje un mensaje a chupamela ¿pamela? no, es que ella está toda oye es que ella es que ella algún secreto tiene ella tuyo que tú estás no, es que yo como que no pongo no pero es que ella tiene que no publicar nada de lo de ella y guardar aunque sea un comprado ramo y flor y guardar aunque sea tres días de luto pero ella ella está toda no publica lo de ella un mensaje a papel a tu pamela por favor ven te pidió perdón el mensaje tuyo no tiene que ser para papel es para reconocido señores página 1 de o en el super chat dele a me gusta dele a me gusta llamada millonaria en breve mensaje a papel un mensaje ya no que él en verdad él tató él me destruyó mi imagen yo te veo bien a ti no, él me destruyó la imagen mía y a pesar de todas las cosas que él hizo que él mostró todas las conversaciones íntimas de nosotros de conversaciones yo se lo dije que eso tuvo mal no tuvo bien por toda la vaina que pasamos pero en verdad él sabe que que al final yo me quedé así como si nada no, yo no lo yo lo llevo a él no, no, no míreme mírame que yo no lo quiero tú estás con tu embocero y ya tú vas a estar con el jefe bacana pero tú tú lo quieras papera quítale los lentes no, no, no que no me ha maquillado doctor no, que lo llevo a él yo lo llevo y lo trae no, no me lo quites no me ha maquillado a este a este que tú le dices al bonitillo no, el bonitillo fue bacano conmigo no pudimos entendernos al final pero dos semanas después no, pero él está bien él está bien también y a Donati no, pregúntale si me quiere él también yo quiero saber mi amor pero te dijeron ahorita que esto era un pasatiempo rápido no, pero no digas como tú estás como que yo la amaba y me derritía por ella todo es mucho exacto era mucho era mucho un mensaje bonito un mensaje bonito para Donati para el novio tuyo ya, es público ya, ya es que ya una vaina bonita dime pero por qué que tú como que no quieres compartir como tu fama y tu vaina con él apóyalo a ese muchacho que tiene talento claro pero yo lo apoyo a él yo lo apoyo como tú lo apoyas y no quiere decir que lo que es con él yo fui modelo de un video de él dijo que inició todo yo creo que fue dijo que inició todo no no, ya que no saben mucho eso es para la próxima señores un aplauso a esto amigos de la plataforma pa, pa, pa que comparte su golpe junto esto es los Jockeys Radio Show